Saludos gente y bienvenidos a este nuevo episodio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Saudila Ines, una persona muy especial para mí porque he tenido el placer de conocerla anteriormente. Es una agrónoma que ha estado toda su vida vinculada al sector del café, trabajando en él y su experiencia vivida en una exportadora. Esto nos ha podido compartir y hemos tenido la oportunidad de compartir un café y dentro de ese café una plática muy enriquecedora para entender toda su experiencia, cómo la ha llevado a cabo, los aprendizajes que ha tenido durante todo este proceso en el devenir de la exportación y de la producción de café y también cosas que debemos tener en cuenta o que a veces obviamos como productores pero que es bueno siempre tenerlo presente. Espero que les guste. ¿Y hoy día qué hace? Pues, bueno, toda esa experiencia muy grande en la parte de exportación, una gran escuela y algo que aprendí del catador central de la empresa que me llamó poderosamente la atención. Y yo por eso tengo ese perfil de él. Él se llama Marlon. Me dijo algo. Yo pienso igual que él, pero él me lo dijo. Siempre van a llegar personas que quieran incluir en tu criterio. E incluso una cosa, nosotros queremos calidad, como catadores queremos calidad, pero los que andan en compras quieren cantidad. Entonces ellos quieren, van a intentar persuadir. Ojo me dice, calidad es calidad. No puedes dejarte guiar de criterios ni nada. Si él te dice, pero usted lo mira, que está malo. Está malo. Punto, me dice. Punto. Ya puede brincar. Está malo. Está malo. Entonces él me llamó la ética profesional de él. Me llamó tanto la atención que me sentí tanto inconfianza que yo cuando miraba un café así, yo lo llamaba a tales horas. Pero yo estaba de 3 de la mañana, 4 de la mañana. Marlon, esto y esto. ¿Mandame fotos? No, no me lo mandé. Tienes razón. No, no me lo mandé. Cuando yo erraba en algo, Saudi, en este café lo tostás. Entonces sale claro. Sale un toaste claro. Con un toaste claro no encuentras los daños. Más práctico con un toaste medio claro. Y vas a ver la diferencia. Sí. Y yo lo hacía. Y en efecto. Entonces así, pues fui formando más en la escuela. Vaya, tenía permanencia y todo. Yo terminaba la cosecha. Iba a mi mes de vacaciones porque no daban tiempos compensatorios por haber trabajado. Estaba todo asombrado. Sí, me imagino. Entonces ya terminaba mi mes y le llamaba yo a la asistente de mi jefe. Este, ya yo tengo que estar allá. Mira, hijita. Me escupané de cabo. Relajate, disfrutaba. Cuando yo te ocupé, yo te dije a mi mes. Dos, tres meses. O sea, seis meses trabajaba. Aquí, de lunes a domingo, digo, de domingo a domingo, sin hora. Pero ya cuatro meses descansaba con mi ciclario normal, tranquilo. Todo bajo ley, todo tranquilo. Pero en ese entonces yo estaba en vacaciones. Ya iba por mi tercer año allá con la empresa. Cuando estaba donde Itze, donde el rey. Estaba, recordar los hijos, tiempo universitario. Estaba con ella, iba ahí. Y cuando ya estaba en Colinas, y es cuando este punto del café uno hace amistades, conoce personalidades. Que cuando uno, cuando menos espera, uff, abrí una ventana. El Gardin Estroza, el ingeniero Gardin Estroza, estaba en Comunsaid. Y ahí le tocaba cubrir la zona de Santa Bárbara. Y me llama. Yo a él ya lo conocía. Sandy, miraban que yo tengo un equipo de productores. Me dice, quiero capacitarnos en la parte de calidad. Ellos son de esta edad y eso me dice. Y quisiera si me los puedes capacitar. Me dice. Tengo que pedir autorización. Yo no lo puedo hacer, pero tengo que pedir autorización a gerenciales para poder hacerlo. Entonces, la empresa nunca había hecho eso. Yo llamo a la empresa. Ahí mire, ingeniero. Y que mire, que pueden ser futuros clientes. Dale, pues. Nada, me autorizó. Hasta me autorizó un pan para darles. Entonces, como en la bodega donde nosotros teníamos almacenado el café y ya lo teníamos libre. No salió un amplio. Ahí pusimos el... Me mataron hasta luego el coex y todo. Pusimos ahí. Los capacité, todo. Les mostré todo lo que hacíamos. Fueron bien. Dos años después de ese encuentro. Me llama él. Yo a él siempre lo encontraba cuando iba de gira y todo. Saúl y mira que me mandaron una oportunidad. Me dice. Trabajo. Como instructora de un proyecto que se acaba de abrir, que es como una exclame. Me dice. Ah, pucha, le digo. ¿Y qué necesitan? Pues nada, que conozca la parte agrícola, la parte calidad. Y bueno, se lo conocen. Pero yo estoy trabajando. O sea, a veces estoy en descanso. No perdés nada. Mándalo. Mándalo. Y yo. Mándalo. Y me mandó el correo. Me convencieron. Sí. Me mandó el correo de la directora del proyecto hoy por hoy. Y bien. Pues yo se lo mandé. Me mandé el correo. En el despido de la padre estaba yo con mi mochilita y mi cafecito. Tomándome el café. Y me llamó. Buenas tardes. Me llamo Miriam Canales. Soy la directora del proyecto de iniciativa de Nestlé, por la Fundación Conducaferme. Yo voy a recibir su correo, su hoja de vida. Me parece muy interesante. ¿Qué tal le podemos hacer una entrevista el día de mañana? O sea, hoy o mañana. Una quemarropa. A San Pedro. Hijo de Dios. Y usted en Santa Bárbara en ese momento. No, yo estaba en La Paera. Pero estaba en mis vacaciones. Ah, en serio. Entonces. Vaya, vaya. Entonces le comunico a mi compañero. Porque mi hermano. Andá, andá, andá. Y yo, vaya, está bien. Le voy a dar tipo nueve y media. Madre, ya las cuatro de la mañana. Pero yo iba así como que, ah, qué bien. Sí, pues no, pues también. Y ahí mirábamos. Y pues llegué. Y ven un plan improvisado. Muy relajado. Es más, no llevaba ni impreso en mi currículo porque no tenía ni tiempo. Ah, roca más ropa. Lo que se le mandé. Y primero allá. Llego. Ah, mire. Yo soy mira. Ah, qué tal. Mucho gusto. Me entrevistó el coordinador del proyecto de Alianza para el Café de la Fundación. Yo soy Joel. Yo fui el que le mandé. Me hice el correo Bañestroza. Hago mis compañeros. La, la, la. Ajá. Me entrevistan. Me hacen preguntas de la parte agrícola. El cultivo. Y ahora la parte de calidad. Y yo le respondo. Ya dije, yo con esto ya me voy. Porque tiene una hambre. No, ya es fainado. No, me dice. Tiene que pasar por, por la, de recursos. Me entrevistó la de recursos. Luego, estaba a nivel internacional, el director del proyecto a nivel internacional. Que por cierto, él es un referente y se le llama uno de los apóstoles del café en Colombia. El ingeniero Orlando García. Él fue uno de los pioneros de la, de la cultura cafetera de Colombia. Y que hoy por hoy. Y tenía 30 años de experiencia en café. Y él es el director del proyecto de Nescafé. Estaba él ahí. Hola, que no sé qué. Estaban en primeras contrataciones del proyecto. Pues me entrevistó él. Todo tranquilo. No. Ya terminamos. No. Acatación. Me pasan con el jefe de control de calidad. El exportador más grande de Centro, de Honduras. Y una de las más grandes de Centro. Acatación. Acá está. Tenían las mesas llenas. No. Pasen por aquí. Y me decían yo. Podían más la hambre que todo. Y siquiera le sientes. Fenor, fenor, fenor. Directo. Así, bien sola. Y me dice. Y le pregunta a Hallett. Y él le dice. Solo le hizo esto. Ah, venga, venga, venga. Pulgar arriba. Sí, venga, venga. Y va a pasar con mi jefe. Un jefe. Un ingeniero Terence. Que es el de la empresa. Me entrevistó a él. Y me dice. Ajá, me dice. Me están comentando que pedís esto. Yo pedía el doble de lo que ganaba. Y por qué lo pedís. Por esto y esto y esto. Por mi experiencia. Estoy esto y esto. Con esto, el papel es en orden. Sí. Dale, dale. Sabe. Y me dice. Mira, pido mi jefe. Pero segura. Segura que si yo le doy lo que usted me pide. Y me dice. Entonces se va a caer. Eso depende de la historia. Pero es que. Se ha escuchado. Usted siga. Siempre bravo. Me dice. Es que usted. Me dice. Todavía ya un recuerdo. Me dijo. La recuja. Pucha. Ganaba bien. Ante su trabajo. Pero que todavía lo tengo. Por cierto. Hoy estoy. Esa pendeosa. Entonces me dice. Pero si quiere le puedo enseñar dos vouchers. No hay problema. Para eso entonces yo puedo ganar. O veinte. Veintiuno más o menos. De ganar nueve. Ajá. Se ha ido a evolucionar. Entonces me dice. No, no. No hay ningún problema. Bueno. No. Me dice. Le voy a dar esto. No. Esto. Mírenle. Mi conocimiento. Para poder llegar a eso. Me he invertido. No se imagina todo lo que ha invertido. Y que sacrificado. Pero reales mi trabajo. Y el tiempo que estuve en la exportadora. Hacéndose cargo sola de todo. Y voy a dar las planillas en la hora. Entonces. Para mí esto es. Como. Así. Hoy estás en cien. Bueno. En los primeros dos meses le voy a dar esto. Y si usted pasa los dos meses de pro. Le vamos a dar lo que me pide. Ah. Vaya. Sabía. Le digo. Pues me. Como no te llegué. En ese momento. Me hizo una hoja en blanco. Que le firmara. Que yo iba a venir. Tal fecha. Tal fecha. Y yo estaba trabajando. Entonces hablé con mi jefe. Te expliqué. ¿No? Que amén en buenos términos por la empresa interior. Y ya yo oí esa fecha. Y. Y me agarran. Polenia cosecha. Y me dice. Ah. No. Como ya cata. A la hora. No. Me dice. Usted va a estar en el laboratorio para que calibre. Y ya entendía el significado de calibración. Ya entendía yo el significado. Ay señor. Dije. Donde me vine a meter. Y de hecho. Varias personas. Como que me habían apretido. Miraban. Que no. Que no sé qué. Que no te metas. Que no te metas. Que no. Pero no. Como a ella le gustan. Los deportes agresivos. Ajá. Los de altos riesgos. Los extremos. Yo me metí. Bueno. Me metí. Llegué. Empecé. Todo. Siempre. Van a ver así como estos. Rosas. En cuanto a criterio. Siempre. Es parte de la oficia. Y una vez. Estamos catando y todo. Se enferma. El jefe de laboratorio. Se enferma. Mi otro compañero. Que era catador. Y el otro. Estaba en planta. No había nadie en laboratorio. Pero adivinen quién estaba. Yo. Y me dicen. Un de yahú usted. Sí. Bueno. Me dicen. Usted queda a cargo de laboratorio. O sea. El laboratorio más grande. De Honduras. Cuando nunca fue. El más grande. Usted va a dar manada. Los de exportación. Aígame. Y las previas. Y las energías. Ay señor. Dije. A mí me dolía la cabeza. Pero yo. Catando en una mesa. Revisando. En otra. Catando. Analizando. Así. Y. O sea. El tiempo iba. Pasaba tan rápido. Que cuando ya eran las siete de la noche. No me daban en cuenta. Pero. Tansancio. Exagerado. Sí. No es para menos. Y está todo el día. Y la responsabilidad. Y. Y el otro día también. Y me quedo sola. Y me dice. Mi jefa. No. Sáudimo. Usted tiene que catar esas muestras. Llegaban. 300 rastras. Iban a muestrearlas. Las revisaban. Mire. No le mento. Me ponían. Dos mesas. De 60. 60 muestras. De 60 muestras. Cataba. 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 Otro grupo levantaba las mesas. Me ponía otra. Y así. O sea. A un punto. En que me dolían tanto los pies. Yo le dije. Si va al centro. Cómprame una sandalía. No aguento los pies. Y apenas eran a una. No me dice. Y me miró tan mal. Y me la fue. Ahí andaba una ahí. No. Me agarra la sandalía. Pues así pude terminar. Pude terminar. Fue una experiencia impresionante. Bastante arriesgada. Y luego me di cuenta. Y yo soy bien versátil. Me adapto. Y tomo riesgos. Y sé el significado de los riesgos. Pero fue muy buena la escuela. Fue en plena cosecha. Una cosecha alta para la empresa. Gracias a Dios. No cometí errores. Mi jefe. Mi jefe es. Securi también. Él es Securi. Y llega. Estaba muy en un debate. Ellos estaban en un debate. En una mesa. Estaba tranquilita con mi café. Analizando el café. Relajando ahí. Éramos seis cargadores en el laboratorio. Le estamos usando el café. Y llega uno. Y pasa por la ronda donde los cabros. Llega otro. Y pasa uno. Llega otro. Y pasa. Y todos los días pasados. Y yo digo. Aquí está pasando algo. Pero bueno. Yo no estoy ahí. Es lo que importa. Llame. Llama. Y me dice. Sabes. Dile. Venga. Dile ingeniero. Cosa que acá está. Eso yo. Y todos viendo. Mi amigo. Así en puertas cerradas. Pa. Pa. Y me quedo callada. Hasta aquel día. Porque cuando hay un buen líder. Pues hasta. Y me dice. ¿Qué le sentiste? Taza limpia aquí. Un pequeño fenol. Que tiene un pequeño moho. Vas a estar un poquito astringente. Un leve. Permanentor. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. Pero antes de preguntarme a mí. Le pregunta a mis compañeros. ¿Qué le sento? Taza limpia. Taza limpia. Una media espereza. Y solo yo. Fui la última. Que le dije eso. Y me quedo en mi mente. No. Ando por la veña. A cinco contra uno. Pues ando por la veña. Ya están. Tres dudas. Sí. Pero ya había dicho. Y me dice. Tienes razón. Eso hay. O sea. Bueno. Entonces. Pues. Creo que la parte de estarse. Calibrando. La calibración que yo había tenido constante. En esta cosecha. Y que aún sigo todavía. Me ayudó bastante. Bastante. Y pues. Ya haber manejado ya. Laboratorios de dos exportadoras grandes. Ya. Me ha ayudado mucho. Y todavía se ha aprendido. Sí. Sí. No hay que la experiencia que tuvo antes. De la exportadora. Lidiar con todo eso. Ya. Ya le fue una base. Ya me vino. Y ahí viene el corazón. ¿Verdad? Poder hacerse responsable. Y asumir el riesgo. Asumir los riesgos. Porque uno es. Todo ser humano. Cuando uno se equivoca. Es de valiente asumirlo. Sí. Y de cobardes que no. Pues si uno se equivoca. Asumir que uno está equivocado. Es parte de. Si yo me equivoco. Pues no estoy equivocado. Soy humana. Todo el tiempo uno anda en buen arango. El cansancio y fe. Y también. Muchas cosas. Pero hemos tratado de sacar realmente la tarea. con mucha ética. Con mucha ética. Y mucho profesionalismo. Y pues a tal punto que ya me querían dejar con la exportadora. Ya no querían. Ya ni iban para el proyecto. Sino para la exportadoría. Y ya es como había mucho de esto. Eh. Tampoco. Entonces me dice. No. Me dice a mí. Miren que el señor quiere que se quede con la exportadora. Y que no sé qué. Y yo. Para mí. Está bien. Y yo digo. Hacemos términos monetarios. Sentémonos a negociar. Negociar. Pero ahora. Y aquí ya es otro tema. Ajá. Entonces. Eh. Pero ellos no tenían todavía todo el proyecto. Entonces a mí ya me habían calibrado. Ya. Entonces no. Me mandan a mí. Para el proyecto. De hecho. Después iba a trachar. Ya. Empezamos a. A formar estos. Manuales para el proyecto. En todo el cultivo. En toda la sabiduría. Y todo eso. Estuvimos como por unos 15 días en Esclé. En Esclé San Pedro. Capacitando. Estuvo. Bueno. Quien les digo que Orlando. Es un referente en la caficultura de Colombia. Que él es colombiano. Pero vive en Estados Unidos. Fuimos ahí. Y bueno. Inició el proyecto. Me mandan nuevamente para Comayagua. En un centro de calidad de café. Muy bonito. Teníamos el laboratorio completo. Con una esquina de primera mano. Nuevas. Secadoras. Y todo. Estuvimos. Ya aquí venía la parte educativa. Pero yo nunca pensé. Que iba a formar personas. Y dije yo. A mí me pusieron a un magisterio. Tanto que lo odiaba. Y aquí estoy. Al final todo se va conectando. Ya me ponía a hablar y todo. Me ponía a explicarles y todo. Entonces sacamos un grupo de presencial. Antes de la pandemia. No hay 40 personas. No hay 40 personas en una pandemia. Y no cambiaron todo. La educación también. Entonces nosotros nos revertimos de forma virtual. Ya cursos eran virtuales. Nosotros continuamos. Seguimos en un año. Todavía siguen los cursos hoy por hoy virtuales. Pero ya pronto volvemos a la parte de campo. Ya en la parte educativa. Ya nosotros de calidad. Y pues nos dio muy bien resultados los cursos virtuales. Estamos en nivel de Latinoamérica. La parte del Caribe, Europa, Norteamérica. Y la parte de desenvolverse personalmente es una cosa. Pero gastar monitores es otra cosa. Y sobre todo que bombardeo de preguntas de distintas culturas. O sea el café es uniculturas. Educa. Pero en distintas zonas es muy manejado. Incluso los conceptos son muy distintos. Y entonces yo a veces me quedo así como aquí. ¿A qué se refiere? Y yo pregunté, ¿me puede explicar? Ay, ya entendía dónde era. Y ya me preguntaban. Y cuando el curso ya es virtual nosotros estábamos en el foco de Nestlé. En el foco de la fundación para ver qué resultado. Gracias a Dios fuimos muy bien abrazados. Pudimos responder hasta hoy por hoy. Las preguntas que salían después de dar clases. Atamos asistencia técnica por medio de WhatsApp. Estréfonos no, estréfono corporativo no paraba de sonar. Por Facebook. Ya no es así. Y yo en Facebook siempre comparto memes. Pero ya a veces no me acordaba que tenía el mundo. Y comparé a I-Mai Nose. Sí, bien. Hasta hoy por hoy. Ha sido una gran experiencia. Algo que siempre me han dicho es que yo soy muy apasionada. Yo creo que la pasión mueve, cambia. Y lo hace a uno revolucionar en muchas cosas. A mí me gusta. Bota las barreras mentales también cuando uno es apasionado. Y luego ahorita que la institución inauguró la primera aula móvil. Pues esta es única en Latinoamérica. No hay ningún diseño como tal. Y orientamos, abrimos fronteras. Y ahora visitar los lugares, los municipios, aldeas, caseríos. Hablar con productores de tierra adentro. Que ellos les pregunte. No, miren mi cultivo. Explicarles. Uno queda bien chiquito a la par de ellos. Sí. Porque es tanto el trabajo que hace el productor que no se valora como tal. Y hoy, que hace dos años, me han entrado en el mundo de la producción. Si yo decía esto, yo ya venía. Pero una cosa es decir yo soy. Pero otra cosa es decir yo lo produjo. Yo sé qué etapa pasa aquí. ¿Cuál es el problema? Conocer cada detalle. Conocer cada detalle. Yo llevo la bitácora. Yo sé cuánto tengo que tener para la primera limpia, para la primera fertilización, para el manejo de podas. Eso no lo sabía. Hace hasta 12 años que ya yo dije. Ya pues todo el trabajo brindó su fruto. Tengo mi pequeña manzanita. Entonces, ya yo decía, ay, San Antonio de la Cuesta. ¿Cuánto se gasta aquí? Ahí es cuando ya de verdad se pone la... Sí, y yo, tengo que tener esto. Para mayo. O sea, sí o sí tengo que tener este 40 mil lempiras para mayo. Ahí es cuando el cafetal deja de ser cafetal y se vuelve empresa. Correcto. Correcto. Es que ella es una empresa. Sí. Pero nosotros ahora la miramos como un ingreso. Pero también hay ingresos como ingresos. Ah, sí. Pero según el monitoreo que yo he realizado, la mayoría de productores no saben cuánto gastan al año. Entonces, yo le digo, si usted no sabe cuánto gastan al año, entonces, ¿cómo va a saber si usted vende el café bien y si va a sacar lo que ha gastado? Ajá. Usted no vende nada, usted ha perdido, aunque lo vendió un precio. Sí. Pero si usted gana gasto, vendió a 200, pero gastó a 100 mil, libres. Y no lo sabe. Y se me queda, no, no me he puesto. No, no, lleve una libreta, le anote tanto, para que usted, esta es parte de conocimiento y la parte de comercialización. Porque si está al día, porque el precio de bolsa en un segundito sube y en un segundito baja. Cierto. Y por eso uno fija contratos en el sistema, para, porque si sube, pues subió, ¿no? Pero si bajó y usted ya tiene un precio, pues ganó. Sí. Aquí es un juego de hacer. Ganamos o perder. Pura negociación. Pura negociación. Pero, si usted no sabe, ¿entonces en qué punto va a vender? Usted debe saber cuánto gasta en su fija. O sea, en que estoy en esto, ya sé lo que gasto. Y ya sé, tanto fecha tengo que tener, tanto dinero, tanto fecha, tanto dinero, porque no la tengo, porque toda persona que trabaja, es porque al terminar el trabajo necesita su dinero. Claro. El mismo es en campo. Y en campo mucho más aún. Porque nosotros que somos asalariados, tenemos algunos hijos. Pero jornalero, o sea, gana. Que vive de la temporada. Vive del día. Del día a día. Y con el precio que está hoy por hoy, la canasta básica, yo no sé cómo pueden sobrevivir. Pero ellos, hoy por hoy, con el sistema en que estamos, aquella persona que tenga una tarea, pero que le guste el campo y cultive sus hortalizas, no, hombre, ya la hizo. Con su callejita, ya la hizo sobrevivió. Porque, hoy, ¿qué cuesta una libre de tomate? 20 lempiras. Y si usted le ha cultivo, ¿cuánto va a costar una vez que compre una 3 onzas de ese mil? O 25, 30 lempiras. Sí. Ya con eso puede sacar. Sí. Lo que pasa es que a veces romantizamos o minimizamos la labor agrícola. Totalmente. Es decir, no, solo es, voy a sembrar y sacar y si tengo algún excedente lo vendo. Pero llevar ese monitoreo de cuánto gasto, en qué lo gasto, cada cuánto debo gastarlo. O sea, ver la finca en otras cosas. O sea, como es verdad. Y hay algo muy importante que usted dijo, la parte de romantizar. Mucha gente piensa, ay, es que el caficultor tiene dinero. A mí me lo han dicho. Ajá. Ay, es que usted tiene dinero. Deuda sí. Es lo que más tiene, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque piensan que sacar café es tan fácil. No, no es así. O sea, uno está manejando una empresa indirecta que debería ser directa. Cierto. Porque está manejando personal. Que uno tiene que estar al celo. Como dice un refrán, solo aquel que está en su parcela sabe en qué momento va a perder su objetivo. Cierto. Entonces, uno que está al celo, yo que estoy al celo, sé en qué momento lo puedo perder. Entonces, decir, muchos puedan decir, yo soy caficultor. Pero venir, que usted le pregunte preguntas técnicas de campo, no se las van a responder. Pero aquel que está encima sí se le va a decir, mire, en esta fertilización no fue mal. Porque no encontré gente, tuve que aplicar esto, tuve que hacer estas enmiendas. Pero decir, hacer. Hay un tramo muy largo. Muy grande. Pareciera corto, pero es muy grande. Muy grande, totalmente. Y son las cosas que tenemos que estimular también al productor, decir, no, mire, fórmese primero, entienda cómo funciona su finca, qué tiene que hacer y después aplíquelo. Claro, a veces está bien difícil por la aceptación que tiene el productor hacia uno, ¿verdad? Cuando está formándolo o querer formarse y aplicarlo. Pero como decía, entre el saber y el hacer hay una gran diferencia. Y es ahí donde también entra algo. Nosotros estamos, en el hecho en que estamos, es un medio bastante competitivo. Para la mujer siempre ha sido competitivo en muchas áreas. Pero la parte del café mucho más aún. O sea, los productores natos o de antaño, el escuchar a una mujer que le diga hacer esto, hacer esto, o sea, no sabes. Yo sí sé, no sabes. Pero al llegar a uno, entonces uno tiene que, como técnico, demostrarle con hechos. Porque el productor cree en hechos, en palabras. Para que haga esa transición al mercado de calidad. Porque como yo les comento a mis productores, y hasta me regaño. Porque les digo yo, hace algunos años me dicen ellos, nosotros vendíamos el café y no nos ponían peros, que imperfecciones, que calidad. Estamos de acuerdo. Pero el café de hace 20 años no es igual al café de hoy. Ustedes hace 10 años no eran igual que hoy, ¿verdad? Evolucionaron. Como pasó con la arroya, la arroya la montanemos hace 30 años. Pero ha evolucionado por el cambio climático, parte de nosotros mismos, casi 100%. Por la deforestación, uso de plaguicida. Entonces, les explico hasta lo de la Revolución Verde y todo eso. Entonces, pasa ahorita lo mismo, le digo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso también tiene que cambiar. Vamos a llegar a un tiempo de que no va a ser aquel que tenga café en grandes cantidades, o en grandes volúmenes, que va a entrar al mercado competitivo. Sino que va a entrar aquel que tenga la calidad. Ese sí va a entrar al mercado competitivo. Sí, porque hoy día estamos hablando de calidad. La calidad tiene que ir implícita en todo momento. Entonces, y les hago un ejemplo clarísimo. La parte más descuidada. Ya cuando ya pasó la parte aeronómica, el beneficiado humido es el beneficiado seco. Es la más descuidada. De acuerdo al monitoreo que yo he hecho. ¿Por qué? No todos cuentan con secadoras solares. Esto ayuda mucho a la parte de secado y parte de la calidad. De hecho, nosotros tenemos un proyecto de secadoras solares que ayuda mucho al productor. Pero, ¿qué vamos con esto? Muchas personas, cuando venden el café seco, por requinto, como le llaman en alguna zona, no barran el pacho. Tiran el café. No bastando con eso, viene el perro, defeca el gato. No bastando con eso, pasan el carro encima del café. No bastando con eso, vienen de ver el ganado y hasta se limpian la puesta encima del café y así lo vamos. Y no bastando con eso, tienen un grosor aproximadamente de 50 centímetros en el patio. Que no lo oxigena. Lo secan. Lo secan en el café. Lo secan y van a colocarlo a sus bodegas. Las bodegas húmedas, pared húmedas, pegan el café, el café en el suelo. Como hay un espacito, metanle que acá dentro es asco. Y así. Cuando ya van, llevan la muestra. Aquí es donde estamos. Aquí viene el llanto y el grubir. Café sobresecado. Pérdida de peso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo les explico. El café tiene una tendencia de absorber todo lo de su medio. Incluso ya la parte de preparación. Cuando el café de ustedes lo tiran al patio, aparentemente esto, esta actividad se ha hecho un afecto. El detalle es que como el pergamino es la última capa que protege a la almenda, ¿verdad? Una cosa es que el pergamino esté manchado, se va a ver, pero otra cosa es que contamina relativamente el embrión. Que ahí están los aromáticos del café, que más o menos ronda entre 800 y 1000 aromáticos. Buenos, mal. Pero ¿qué pasa? Cuando ya se contamina el embrión, ese es el problema. ¿Qué pasa en la parte ya cuando lo van a almacenar? El café necesita oxigenarse, porque el mismo café tiene tendencia de subir o bajar de nada. Si ustedes lo sacaron en una humedad de un 13 y lo han sacado, por ejemplo, es un 1% la media para que un café no se pueda dañar por X tiempo, es de un 11 o un 12%, incluso en la media de exportación. Pero ese 13, si lo tienen en estas condiciones, el suelo suda, suda. Arriba el café no se oxigena, las estribas están claras, entonces esa humedad se revierte y va creciendo la humedad 14, 15. Ahí vamos a generar este pequeño hongo que viene siendo un moho, que ya mancha la almendra e incluso ya cuando ha manchado el pergamino en total, que ya está contaminado el embrión, van a ver ese pequeño hongo blanquecino en la canícula. Ahí encontramos un moho. Y el moho es mi primer daño ya en taza de café especial. Moho, fenol y fermento van de la mano. No se perdonen el café especial. Y adiós, buena impresión. Y aunque ustedes tengan un grano muy bonito, pero ¿qué pasa? Estas cosas ustedes las podían manejar. El café en patio, les digo, ¿ustedes lo secan en patio? Bárralo, deje de limpio. Lo van a mover, el grosor mínimo debe ser de 5 centímetros, para que ustedes puedan moverlo constantemente y puede ser parejo un secado. Dejen un saco, ahí quítense las botas o sacúdense por afuera o limpiense para que puedan moverlo. Son pequeños detalles que aparecen, no, eso no, pero sigue, digo. Porque el moho indiscutiblemente es en la parte superior. Sí. Que cosas así les explico, ya, pues que ellos caen con razón y dicen, ah, bien. Vamos a ver. Sí, es que a veces el productor lleva, lleva su café, y cuando lo prueban y le dicen, se le va a deducir por esto, ahí es cuando empieza a llorar, empieza que no, que no puede ser. Y también son errores que él pudo haberse evitado, ¿no? Porque muchas cosas son errores evitables, fácilmente evitables. Y eso es lo que ellos no creen, porque dicen, ah, no, es que el captador está inventando. Ustedes inventan, es algo que siempre escucho yo. Y cuando pasa esto, le dejo la mesa ahí estática. Venga, pruebe, prueba esta casa. Y solo díganme la diferencia, ¿no? ¿Solo la siente diferente? Sí. Eso es nuevo. Es como cuando usted guarda ropa, la lava hoy, está medio húmedo, y la van a sacar dos días. Esa es ahora guardado. Es ahora cereeloso, maizoso. Eso es eso. Cierto. Entonces, esto no puede ir a un café, no puede ir a una preparación. Entonces, si yo voy a exportar un café de calidad, esto no me lo van a permitir en el exterior, porque allá van a haber brokers, trabajadores mucho más especializados, que van a revisar este botón. O mejor van a ir con mi palabra. Van a comprobarlo. Tienen que estar conectados. Correcto. Entonces, aquí lo vamos a penalizar y lo vamos a bajar esto y eso. Entonces, ¿lo canaliza usted a través del aula móvil? ¿De la formación del aula móvil? Sí. ¿O desde la exportadora? Esto lo hemos canalizado. Bueno, en la exportadora no tenemos tanto acceso a los productores, porque ya mandan los intermediarios. Lo hemos canalizado más con el aula móvil y con la parte de las clases virtuales. Ya. Que allá les presentamos qué es lo que pasa cuando un café pasa. Sí, esto, ¿no? Y ahora que andamos con el aula virtual, con el aula móvil, perdón, que ya andamos por todo el territorio nacional, les llevo café así, dañados, fenoles. Y les explico, miren, esto es lo que es. Y yo creo que se lo han tomado, ya están tomando un stinker, un stinker en una combinación de daño, fenol, fermento, agrio, rancio. Todo el problema en una sola taza. Y de hecho, les hice una prueba, fíjate qué particular. Les puse un stinker, les puse un fenol, les puse un café torrafacto. Que el café torrafacto, pues llevar el tuester a su último nivel de tuestión, para darle azúcar, que esto lo cristalí, es carbón. Ya, básicamente. Y le digo a mi compañero, que me diga, sáqueme un café de especialidad. Él ya sabe que especialidad es el torrafacto. Entonces, él, de que lo mira, ya, dejen, no me vaya a dar a mí, me dice. Entonces, me lo ponen así, y les pasa. Es que están en el color, se observa distinto. Entonces, yo lo cajo. Y miren qué ha pasado, que les ha gustado, más esos cafés finales que un café limpio. No le creo. Sí, en serio. Y yo me quedo así. ¿Es en serio? Y les digo yo, esto es fenol, este es un café limpio. Prueba. Ay, no, pero es que yo lo siento como ralo. Y yo. Ya la costumbre de años. La cultura, la cultura. Correcto. Tomar malos cafés. Es correcto. Entonces, yo. Ay, miren, si este fuese su café, y estamos, lo llevan a un laboratorio, acá los castiguen. ¿Cómo los castiguen? Nosotros evaluamos un formato, que es el mezcalo, el formato universal de café especialista en América, que tiene 10 criterios. Aroma, fragancia, etcétera. Yo les explico de manera mucho más fácil, no tengo. Porque no me van a entender. Entonces, si esta taza es leve el daño, yo les quito dos puntos. Si es leve, de las cinco que tengo. Pero, si es bastante punzante, yo les quito cuatro puntos. O sea, que si este tenía un puntaje de 80, menos cuatro tiene 76. Está en la línea de cafés buenos, no un café de especialidad. Porque un café de especialidad se considera que el café que está arriba de los 80 puntos. Lo que va a variar, obviamente, van a ser los atributos que tengo. Porque no es lo mismo decir, ah, es un café caramelado, chocolateado, que es decir, ah, tienen así de cíclicas maracuyá, jazmín. No, no, estamos hablando de esta manera de stop. Sí, 90 y pico para arriba. Ahí, pues cambia. Pero, se considera café de especialidad, ahora viene. Usted tiene un puntaje de 85, pero yo le quito cuatro. Para que me entienda, más o menos. Ah, no, pues está jodido. Me dice, pues sí, le digo yo. Pero, ¿quién lo procesa? No es usted, le digo. Ahora, sencillito, le digo yo. Hasta lo hago que me lo digan, en coro todos. ¿Quién trabaja más? El productor. ¿Quién es el que está encima del cultivo? El productor. ¿Quién es el que hizo mala parte de secado? El productor. ¿Y a quién se la va a castigar? Al productor. ¿Y entonces? ¿Quién se daña? No, pues si nosotros merecemos. Es un dato tan sencillito, es la parte de secado, que es súper delicado. Piensa que como el hecho de lavarlo, ya lo hicieron todo. Sigue la cadena. Esto sigue. Sí, porque, bueno, primero está en las cosechas, a ver diferenciar, cereza madura, bien madura, evitar el verde, el perico, y luego el despulpado, tener el cuidado del despulpado. Miren, esa es otra de las cosas que me han preguntado muchísimo en la parte de beneficiar. O sea, todas las etapas del cultivo son cruciales, ninguna es más importante que otra. Pero, a veces se descuida, tal vez la parte agrícola no, pero sí la parte de beneficiado, sí, y así. Por ejemplo, la parte de beneficiado es la parte que más observado, es la parte del despulpado. Para empezar, es algo notorio que tenemos problemas con la mano de obra, la migración, afectado, los cortadores, en el caso nuestro hemos tenido que jalar a Andrés Salvador, de Guatemala, y cuando los precios están altos, algo que es particular no es el productor que pone el precio, si son galoneados o son, en algunas zonas lo hacen por saco, por ejemplo, por quintal, eso depende del sector, es el cortador que pone el precio, te corta el precio, o sea, son ellos, no es uno como productor, y aquí, pues, la necesidad, pues, se obliga, porque el café se seca y aquí no tenemos rendimiento, básicamente. Entonces, se le enfatiza que hay que recolecte la cereza madura, no la verde o la camuliana, porque esto en la parte de la estaduría también tenemos los granos Quaker, los granos maduros, que no permitan que la cereza se encuentre como un grano color sorbo ya reventada, porque aquí ya tenemos fermentación desde la planta, porque una cosa es de la planta y otra cosa es de la pila y así, pero ellos me explican los factores de tiempo, el clima, y pues, hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos en efecto, pero hay otras cosas que sí pueden manejarla, les digo, que es la parte del desculpado, mucha gente, las aguas mieles y la polvo son una de las cosas que más contaminan, las personas que para, como recolectan verde y camulian para madurar, para ablandar la cereza, lo que hacen es que utilizan agua, y les digo yo, que están contaminando el medio ambiente, ustedes no necesitan agua, porque el mismo musílago sirve de fricción, y ustedes, solo fuera cereza, madural, y la otra cosa es que no lavan las desculpadoras, no las calibran, antes de la cosecha, al no calibrarla, los paños tienen un tiempo de vida como todo, no están reguladas, entonces, si el grano está sano, no está brocado, tiene peso, entonces, lo que hace es la desculpadora es que lo corta, no como, tiene peso, no pasa como vano, y yo les digo, o sea, cinco granos cortados, es una imperfección, y pero, ¿quién hizo la práctica? Ya no me diga, ya sé quién, ah bueno, segundo le digo, están convencidos, segundo le digo yo, ustedes no lavan la desculpadora, pueden ver este grosor de costra, de la pulpa seca fermentada, en el motor, en el paño, y no lavan, le digo, o sea, ahí hay miel, esa miel ya se fermentó, y es una fermentación buena, pasa a una fermentación acética, le digo, el grano tiene tendencia, un grano ya fermentado que queda en esos orificios, se va a ir al grano sano, y ahí no tenemos alcoholes, no tenemos fenoles, y usted no controla la fermentación, le digo, que de acuerdo al clima, seis, ocho, doce horas, monitoreándola, porque si usted no monitorea, su fermentación, se dispara, le digo, aquí, ya va a tener fenoles, entonces, todo eso, y ahí no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, y me dicen, tienen que controlar, aparentemente, pero como lo hacen, pues la forma tradicional es colocar el palo, le digo, friccionar, está el pHímetro, yo sé que no todos tenemos el acceso, y siempre se ha hecho de manera artesanal, pero si usted, con el hecho de que agarro los granos, los friccionen, ya los coloca en agua, y la miel se desprende, ya está a punto, ya, está a punto, proceder ahora, pero hasta que termina la cosecha, así son estas cosas, las deprimadoras se la van todos los días, todos los días, esas son cosas que siempre se lo paso explicando, y luego van por los procesos, me preguntan de los procesos, que como los hacen, hay productores que inventan un poquito, tantito, la vez pasada me comentó a una alumna que hizo un proceso, que ella sacó el café de la primera lavada, lo metió en sacos, desde ahí dije yo que vamos, esta historia no va a finalizar con un buen final, el final no viene ahí, sí, lo puse en sacos, lo dejó fermentar un día, el calor que genera el granulito de un saco no es mucho oxígeno, porque usted no lo hace en tanques, para liberar el dióxido de carbono, sí, y luego lo pasó a la secadora, y ella me llamó y me dijo que era un café melado, y me dice, ¿me lo puede acatar? Bueno, se lo voy a acatar, pero no como institución, porque no estoy autorizado, lo voy a acatar ya personal, tema personal, y lo llevé acá a la tostadora y lo acatar, y le cuento a mis compañeros, esto no va a terminar bien, pero bueno, no nos vamos a traumatizarnos, no, tostamos y todo, puso la taza, yo ya pasé, pasaba un medio, ya pasé, tazas planas, herbales, bueno, para decirle que tenía 14 de humedad, porque no le encontró la humedad, y de ahí íbamos a tener el moho, por ejemplo, 64 puntos, a saber cuánto habrá tenido el joven, ¿verdad? y yo le dije, porque de hecho mi amiga me mandó el formato, yo se lo mandé, en efecto, no a saber cuánto tendría ella, que lo hizo de esa forma, y yo dije, pero ¿quién le explicó eso? no me dijo qué institución, pero que alguien le había llegado a explicar y qué, y le digo yo a los productores, mire, los procesos nacen para mejorar el perfil de la taza, pero ojo, si usted no tiene conocimiento para hacer un proceso, no se meta o por lo menos busque asesoría, porque puede perder ese lote, o puede perder, es que es, en la línea es muy chico, y empezar probando primero, paulatinamente, y se van, y se van, según ellos al más fácil, al natural, y yo les digo, el natural es el más complejo de todos, es el más difícil, es el más difícil, no solo es recolectar la cereza madura, tienen que controlar la humedad, deben tener un presecado anterior, o estarlo monitoreando por 29, 30 días, estar mirando el pH de la acidez, porque la acidez está dentro, dentro de la pulpa, no está fuera, con un helado, y ustedes pueden ver cuando la miel ya se va secando, como natural, el polio, ustedes deben de calcular el secado, porque no lo pueden ingresar, la cereza a un tester, no pueden, tienen que triar una muestra para evaluarla, tienen que estar, no es el más fácil, es el más complejo, ahora que ustedes no saben controlar, pueden tener un mejor perfil, y se vende, porque incluso a caso de experiencia han quedado con procesos, pero tienen que buscar asesoridad, entonces hay personas que se adentren en esto porque dicen que es sencillo, pero no necesariamente es así. ¿Y qué tal el productor, cómo se comporta, cuando le ha escapacitado? ¿Se ha visto algún cambio evolutivo que dice, no es cierto, tenemos razón, vamos a cambiar algo? Dice, yo he llegado a pensar de que ellos como que se enojan cuando yo los regaño, pero luego ellos se ponen a meditar y me dicen uno a ellos, díganmelo como productor, no como técnico, en caso de la broca, y ahí le doy la respuesta a la profesora, me dice, yo puedo controlar a la broca con insecticidas, ¿cuál quiere la respuesta? ¿Como productor, como técnico, no como productor, con insecticidas no la va a controlar, es mentira, están perdiendo su dinero, y ahorita un insecticida, el que es oye, me anda en 2000 empiras, promedio, ¿y cuánto va a sacar por litro? le digo, póngale que dos o un ba, más la mano de obra, y usted tiene, ¿qué? ¿cuántos litros se le van a ir por manzana? me dame un ejemplo, ahora, ¿por qué? primero usted debe monitorear su finca, y le pongo un ejemplo sencillito, cuando usted se casó, le digo, ¿qué observó en su esposa? me dame la cara, las manos, me voy a tratar que le hice un escáner, de pie de cabeza, es un escáner lo que se tiene que hacer en su planta de café, como que fuese su esposa, porque toda planta le da una sintomatología de si es hongo, si no es hongo, si es un insecto, si es plaga, si está toda, le da una sintomatología, el detalle, es que nosotros empezamos a controlarla, cuando ya está, tiene una incidencia de 40 a 50, donde no podemos recuperar la finca, pero ya le digo, sintomatología, si usted ahorita, va a su finca, y hace el escáner y revisa la cereza, si ya tiene una perforación, tome 10 plantas al azar, le vayas al estrato medio y le explico a ella, usted ya tiene una incidencia de 3 a 5% y hice con trampa, con adherente, fermona, puede aplicar bomberia o vaciánele, vaya al zamoramole, la pepina, lo de eso, pero con insecticidad no lo va a hacer. Y siempre preventivo, porque si va a ser agaracurativo, eso lo va a ser gasto, porque un poco es lo que va a poder no va a controlar básicamente nada, y es más, usted puede recolectar la cereza, ya madura, y va a ver que todavía la larva está viva, porque es un insecto, le dio. Entonces, ¿qué pasa cuando usted saca café brocado? Uno, fijo fermento, fijo tazas agrientes, segundo, no es lo mismo pesar 100 libras de café sano, no brocado, a 100 libras de café brocado, aquí usted tiene menos peso y mayor daño en tazas, por ende, menos no brocado. Entonces, haga una revisión, un monitoreo, lo mismo es con royal, la royal usted no la va a erradicarle, si su vecino tiene, usted va a tener, porque lo único que necesita es por el ayubimiento, usted va a tener. Lo que así tiene es prevenirla, desde que usted ve manchas tras luces, ya tiene royal, empiece con controles preventivos, curativos, con caldos fríos, caldos calientes, la parte de la cultura orgánica, no necesariamente tiene que irse directamente a la parte química, le digo, entonces me dice, no, dice que tiene razón, entonces yo van a la finca, después que yo termino la sesión y me traen, no, usted ya tiene brocado, usted viene royal, le digo, entonces ya le digo, entonces ya me escriben, me piden recetas, en el caso de los caldos, de los preparados, me mandan videos, y es bien satisfactorio, porque he tenido historias de éxito, fuera del campo profesional, que me han escrito, mire, gracias a usted, yo pude recuperar mi parcela, estere el antes, estere el después, mire, le agradezco mucho, muy agradecida, y ese es el reconocimiento, porque uno, satisfacción interna que uno tiene, que el caficultor, con este tipo de proyectos, no vaya en retroceso, sino que vaya mejorando, no es algo que de noche y la mañana va a hacer cambios, esto es paulatino, pero como yo les explico a ellos, el solo del hecho de reconocer que estamos actuando mal en algunos procesos, desde ahí, ese cambio de chip nos va a ayudar al proceso de la calidad. ¿Y qué tres consejos daría usted al que empieza, quiere saber del mundo del café? Sí, que no se emocionen, no se emocionen, porque hace aproximadamente nueve años, cuando el café llevó, como en este tiempo, creo que el evento, es que ha sido similar, que el café llegó a valer la carga a 13.000, 14.000 de limpios. La gente se enlocació, y empezó a comprar tierras, luego vino un ataque masivo de arroyas, donde perdieron hectáreas, y aquí sintió el golpe del caficultor. Primero, si la persona se va a aventar a la parte del café como empresa, tenga entendido que va a tener siempre ganancias como pérdida, pero si no conoce nada del medio, que se asesore, de personas que le puedan ayudar, y que no se vaya a adentrar por emoción, o porque el amigo le dice, porque en esto no es por emoción. Porque al vecino le fue bien, a mí no hay... Es como en las compras, si a Pedro ganó por vender café, que le quedaron ganancias de 300.000, pero si a usted no sabe negociar, no sabe el medio, usted va a perder más que eso. Sí. Entonces, no es lo mismo aquel que se adentra en el medio con conocimiento que sin conocimiento, pero ventaja tiene aquel que se adentra y busca asesoramiento. O sea, que antes de entrar tiene que formarse. Sí, que busca asesoramiento del cultivo, qué es lo que quiere, calidad o cantidad, qué variedad se adapta a la zona que él va a emplear, qué altitud tiene, qué tipo de pendiente tiene. Lo más principal en todo cultivo, no necesariamente en café, es que antes D no es cruzar una curva de nivel, es un análisis de suelo para que él tenga un contexto de cuál es el estado de su suelo previo a eso. Entonces, el asesorarse, eso le ayuda a una buena ventaja. Pues cuando ya seca, saca su cosecha, deja una muestra de café del segundo corte y que lo lleve a un laboratorio de calidad para que conozca su café, para que conozca lo que tiene, porque si no lo conoce, entonces va a ser fácil también engañarlo en ese punto. Y el otro punto también en esto de meterse en lo del café es que siempre van a haber mejoras, siempre vamos a tener cosechas buenas como cosechas malas, porque estas son cosechas bien anuales, que no se desmotiven, pero para la parte de mejoramiento en campo, como la parte de la iniciación de los medios secos, hay que ser bastante persistentes, bastante persistentes, pacientes y disciplinados, porque un pequeño detalle puede armar toda una cadena, es como les comento a mis alumnos, el productor todo puede haber hecho perfectamente en campo, pero si el que está costando no me desarrolla el café, ya no voy a ganar nada, así de sencillo. entonces, básicamente, que todo podemos irlo mejorando, hay muchos medios, muchos proyectos, tanto virtuales, que el que no se capacita pues porque no quiere, gratuitos, como el caso nuestro, que tengamos acceso a equipos especializados para que ellos puedan capacitarse, hay libros, en fin, para uno poderse capacitar y todo es a prueba de error, nadie nos ha aprendido. La capacitación virtual, mucha gente dice, no, así no aprendo, el aprendizaje va a depender de cada quien, porque usted puede estar presencial y aún así no aprender, porque no es de su interés, pero si es de su interés, hasta el mayor detalle usted va a tomar nota y va a contactar a su maestro y le va a preguntar, es igual, aprende el que quiere y al que le interese, yo al menos así lo considero. Bueno Saudia, muchísimas gracias, muchas gracias a usted. Es un placer una gran charla. Hasta aquí la entrevista con Saudi, una excelente persona y también la información y la experiencia que nos ha compartido es de altísima calidad. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Suertes totales. Gracias. Gracias.